El día de hoy por la madrugada informé del cobarde asesinato del exgobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval Díaz en el municipio de Puerto Vallarta. Este no solamente fue un duro golpe para su familia, es un golpe fuertísimo para todo nuestro Estado y por supuesto un profundo dolor para mí en lo personal. Lo digo porque con Aristóteles Sandoval no solo fui adversario político, no solamente nos tocó competir en la cancha electoral, también fui su amigo porque siempre supimos diferenciar la naturaleza de nuestra actividad profesional con las cuestiones personales. Por eso siempre le agradeceré que me haya permitido ser amigo también de su familia y por eso desde muy temprano hablé con su señor esposa y con su señor padre para expresarles mis condolencias, para decirles que los acompañamos en su dolor, por supuesto para refrendar el compromiso de ir hasta las últimas consecuencias en la investigación para dar con los responsables de este acto. Asimismo les expresé que el día de mañana haremos una guardia de honor para despedir como se merece a un exgobernador de Jalisco en Palacio de Gobierno. También por supuesto establecí comunicación desde muy temprano con la Secretaria de Gobernación y con el Secretario de Seguridad del Gobierno de la República para coordinar los esfuerzos no solamente en las tareas de investigación sino para redoblar la vigilancia en el municipio de Puerto Vallarta. Estamos coordinados y estamos trabajando juntos como debe de ser. Por supuesto el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía del Estado, el Fiscal del Estado se trasladaron desde muy temprano para supervisar personalmente los trabajos de investigación. Hay avances importantes que se han ido informando conforme ha ido pasando el día por parte del fiscal del Estado y por supuesto seguiremos informándole al pueblo de Jalisco. Es un hecho que nos duele profundamente. Lo que acabamos de vivir no solo es un homicidio, es un desafío contra el Estado mexicano. Es un reto enorme que nos obliga a las instituciones a no bajar la guardia, a mandar un mensaje claro de que no nos van a doblar, de que vamos a seguir trabajando para recuperar la paz y la tranquilidad de nuestro Estado. Es un momento de estar unidos todos los jaliscienses porque enfrentamos a delincuentes que buscan sumir a nuestro Estado en el miedo y en la zozobra. Son momentos difíciles para Jalisco y para México, pero estoy seguro que juntos vamos a salir adelante. Gracias. 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 Gracias.